Muy buenas chicos y chicas, aquí Latu de 3 y bienvenidos un día más a Space Engineers donde seguimos con nuestra Mantis Hybrid o Hybrid Mantis con algunas cosas aún por solucionar. Bueno, me habéis dejado en comentarios los problemas, es verdad, yo no me di cuenta y es algo muy sencillo me lo habéis dicho bastantes personas y fíjate que yo no caí en cuenta en algo tan estúpido al caer y pegarnos el golpe debieron de romperse los pies o los tren de aterrizajes lo que, bueno, yo tampoco entiendo por qué se rompieron, porque estaban los escudos en energía pero llamémosle X, el caso que se han roto y claro, yo diciendo, diciendo, diciendo y pensando digo, coño, claro, si lo que toca hacer es sacarle la cabeza al pistón, o sea, al pistón, sí, al pistón le sacamos la cabeza al pistón y ya montamos los pies así que, bueno, ya sabéis chicos, cosas del directo en el momento, pues no caen siempre en las cosas y estoy realmente súper contento aunque tengamos esta última batalla ahí enfrente que os voy diciendo casi con total seguridad, no vamos a sobrevivir a ella porque estamos hablando de que me puedo equivocar, pero creo que la torre la Lockout Tower creo que es la la base más cheta que hay de todas las que hay, ¿vale? creo, no estoy seguro, creo vamos a intentar superarla la segunda yo diría que es esta hasta el momento os digo que estoy muy contento pues porque hasta el momento, tanto con la Mantis que es, no olvidemos que es una nave pequeña, ¿eh? no lo olvidemos sí, que ya sabéis lo que aguantan los escudos de energía en una nave pequeña o sea, esto es una obra de ingeniería total pero total y ahí fijaos lo que hemos hecho con la Mantis hemos destrozado posiblemente la segunda base más potente del juego y otras más que no nos han dado muchos problemas no solo eso que también con el Thunderstruck y sin escudos sin escudos hemos conseguido exactamente lo mismo de destruir esta a esa torre no no nos hemos enfrentado con el Thunderstruck pero lo vamos a hacer con la Mantis que personalmente ojalá me equivoque y salgamos victoriosos pero algo me dice que contra eso no vamos a poder porque es que eso además tiene muchísimas torretas de misiles ahora lo veréis y hombre, a ver unos cuantos tiros la Mantis la aguanta sube, huyes recargas, vuelves te cargas algo huyes y así constantemente que es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy pero es que esto te lanza 24 misiles y con uno posiblemente nos deje ya trastornados así que vamos a la cabina pase lo que pase pues no sé supongo que que cargaremos la partida lo intentaremos una o dos veces bueno, veremos a ver vamos a intentar divertirnos sobre todo y después de esto una de dos o es en este o es en este capítulo o en el siguiente vamos a empezar la construcción de la nave porta naves o porta aviones o como queréis llamarlo vamos a hacer una una nueva construcción de esas grandes grandes esas que os molan tanto grandes grandes y en esta ocasión la vamos a hacer en modo creativo vale chicos os lo voy diciendo ya porque a mi la verdad que me resulta mucho más cómodo mucho más sencillo y mucho más rápido construir en modo creativo y después mediante un proyector y soldadores lo hacemos o simplemente con los bull and repair etcétera veremos a ver pero lo que es la construcción de la nave la haremos en modo de creativo posiblemente en otra partida diferente a esta vale quiero que os quede bastante claro esto sin más vamos a iniciar motores ya arreglaremos esta nave cuando cuando sea y contra esta contra esta base no 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 me voy a andar con mierdas voy a encender incluso los los hidrógenos ahí la tenemos incluso los hidrógenos voy a encender porque es que poca broma vale vamos a ver vamos a ver pum vale ahí tenéis todavía no puedo es eso no yo diría que esa es la base bueno ahora ahora la veremos mejor vamos a acercarnos un poco vamos a encender también estos yo creo que si tenemos tenemos que tenerlo encendido porque vale como veis voy despacio no quiero que que me empiece a disparar antes de tiempo porque quiero enseñaros lo que es la base esta que esto es una aberración si superamos esta prueba como si no vale el siguiente paso después de crear esa nave portanaves oye no va a ser esta ah pero si esta es de las pequeñitas pensaba yo que era es que hay una que se llama también torre pero esta no es tío ah bueno mi gozo en un pozo yo pensaba que era esta bueno el caso es que hay una hay una base que es una torre también que es muy está muy rota vale está rotísima encender las armas pero esta es una chiquitita que no nos va a suponer creo ningún tipo de problema las torretas vamos a encenderlas están ya puestas si fantástico esta no es ni de coña no no esta es de la chiquitita nada 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 chicos pensaba yo que esta era de las grandes bueno vale ya que estamos aquí la destruiremos claro vamos a destruirla ahí están ya la ya están nuestras torretas yo ni siquiera disparo prácticamente pues porque no ahí veo una torreta alguna que otra veo una menos tiene una potencia de fuego muy grande la 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 mantis fuera torreta el problema de esta nave que al ser híbrida quien quien coño me dispara no lo veo al ser híbrida eh es eso ¿no? madre mía es que tiene una potencia de fuego brutal eh pero brutal brutal me la bastarda ¿de dónde me disparas? desde dentro ¿no? vamos a empezar a reventar aquí fijaos la potencia de fuego que tiene que es que como revienta la nave eh es que es que mirad lo que hemos hecho con esta minibase en un segundo o sea fijaos que aberración tío estoy muy 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 orgulloso de esta de esta nave eh os lo digo de verdad aunque me la derriben no importa tío estoy súper orgulloso de ella no olvidemos que es una nave pequeña y fijaos las delicias que hace o sea pronto la subiría al workshop chicos a lo mejor para este ya lo he hecho veremos a ver y esto es lo que ha quedado esto es lo que ha quedado de la base fijaos y esto es una nave pequeña oye eso es hielo verdad pues no le voy a hacer no le voy a hacer asquitos al hielo dame el hielo al hielo no le voy a hacer asquitos ni a hidrógeno me la cogeré a ver que encontramos por aquí no igual suena a flauta y hay algo ahora me pegan dos tiros anda mira esto que es en chance pues ahí te vas a quedar vale debía de haber un contenedor que he reventado por supuesto pero muy 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 contento con ella tío la verdad bueno una pena me hubiese gustado muchísimo hostia 41 a dejar balas o por ejemplo 30 que esto es peso una botella de hidrógeno que además está llena fijaos todas las que tenemos ya fantástico vamos a guardar y vamos a vamos a dar un paseo a ver si vemos esa base gigante vale chicos bueno gigante realmente es una torre no es que sea gigante es una torre pero que está hasta arriba de armas es una locura me gustaría enfrentarme a ella pero bueno tampoco se puede tener todo en la vida me hubiera gustado de hecho la vamos a buscar a ver si la encontramos vale chicos la hemos encontrado queríais torre pues aquí está la torre ahí la tenéis a 7 kilómetros fortress tower vamos a hacerle frente a esa bestia frenar bueno como os decía esto es una de las cosas más bestias que yo he visto que pueden haber ahora que no sea ¿sabes? yo creo que sí es muy bestia esta esta torre vamos a guardar aquí por si bueno por si nada para no tener que volver a buscarla y vamos a avanzar porque queremos verla ¿no? vamos a ir bajando también vamos a ir también bajando un poquito vaya hombre tengo un tiro justo en el panel tampoco podemos bajar a mucha velocidad que esto es una híbrida y bueno mientras nos vamos acercando un poquito las siguientes construcciones lo primero va a ser la base o sea la nave base la nave base definitiva porque en esta ocasión no creo que vayamos a hacer bases en ningún lado nave portanaves que su cometido será esa misma traer naves y para de contar ¿vale? poder llevar todas nuestras cosas ahí dentro haremos unos cuantos hangares pues por lo que pueda pasar y los que ya están previstos que va a haber una mantis iónica una mantis atmosférica y esta híbrida que ya la tenemos así que vamos a echar un vistazo aquí mirad eso tíos yo creo que esta es la base más tocha que hay del juego ¿vale? me puedo equivocar pero creo que es la más tocha ya estoy viendo de momento arriba dos lanzamisiles que ahí voy a lanzarle yo misiles del tirón vamos a hacer una le voy a pegar misilacos a la que a la que asome ¿eh? a la que asome no se me va a ir haciendo fotos pues eso después de esto será activar los drones que como sabéis los tengo desactivados pero no os preocupéis porque lo activaré bueno estamos ya kilómetro y medio y de verdad que a mi esto me da todo el pánico de hecho voy a encender voy a activar los lanzamisiles y me voy a ir colocando un poco en este lado para que no me pueda lanzar dos a la vez o por lo menos la intención es que no lo haga pero hay que tener un cuidado es que no sabéis el miedo que me da esta base es que es muy potente esta base tío mirad como está de armado esto ¿eh? madre mía tenemos ahí un lanzamisiles justo y nada chicos el momento de la verdad ha llegado vamos a acercarnos pues claro con esta nave tampoco podemos manejar de una manera brutal en cuanto estemos muy cerca activaré los hidrógenos también para tener la máxima la máxima salida posible en caso de huida los enciendo ya ojo que estamos a menos de un kilómetro voy a intentar vamos a ver si le damos si le damos de lejos podría estar bastante roto voy a guardar así en caso de que me lo cargue todo desde lejos podemos volver a cargar y hacerlo desde cerca ¿no? para ver pues no sé si es posible o no es posible vale vamos a activar arma gatling vamos a poner la cámara vamos a ver si somos capaces de pegar aquí esta lanzacohetes lo primero no lo sé a lo mejor le damos estamos muy lejos no, no damos no damos muy lejos vale, ok y misiles vamos a ver misiles van a ver impactan no yo creo que no han impactado o si han explotado han explotado pero han impactado no vale, nada explotan antes bien, bueno visto para sentencia lo dicho chicos el momento de la verdad ha llegado estamos con los hidrógenos si, los tenemos todos encendidos necesito estar en movimiento para que no me alcancen los misiles es súper importante yo ya le lanzo misiles ahí mirad, 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 mirad mirad, mirad, mirad mirad, mirad ¿qué os he dicho? ahí yo lanzo misiles del tirón porque es que no quiero no quiero arriba, arriba, arriba me van a dar lanzacohetes está sin munición vámonos, vámonos, vámonos vámonos huimos, huimos estamos muy tocados vale, 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 vale vale, vale que no me dé un misil que no me dé un misil que no me dé un misil los he escuchado muy cerca vale, creo que le hemos hecho daño, eh creo que le hemos hecho daño algo le hemos tenido que hacer ahora volvemos de nuevo vamos a regenerar los escudos ya no tenemos misiles vamos a mirar mientras recargamos nuestras defensas pues no no sé si le hemos hecho daño o no, eh nos bajan los escudos súper rápido pero tíos en serio pensadlo para ser una nave pequeña ¿qué coño es eso? scouting obtus para ser una nave pequeña fijaos lo que hemos aguantado, eh fijaos lo que hemos aguantado tío nos ha dado tiempo hasta gastar los lanzamisiles o sea, muy bien ya habéis visto 400 misiles que nos pegan a la vez o sea, que es que vale, nos estamos quedando sin hidrógenos ojo, vamos a quitar esto estamos con arma gatling vamos a apagar los hidrógenos para acercarnos y así recargará un poquito a ver si somos capaces ¿sabéis qué pasa? que no puedo manejar porque al ser híbrida no puedo manejar la la nave vamos a encender hidrógenos ya bueno, pues aquí estamos ya vamos a ver si podemos hacer algo vamos a ver si podemos destruir alguna cosita yo voy a empezar a disparar ya como si hubiera mañana a ver si conseguimos derribar alguna mira no, 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 no me lo como ya estamos nos han destruido ¿veis? los misiles ¿lo veis? lo que os he dicho los misiles los misiles es que es increíble los misiles tío de hecho no tengo aceleración ahora mismo estoy joder tío que me han destruido que no tengo ni aceleración ni nada no puedo acelerar madre mía tú que locura eh o sea se les ha ido de las manos completamente esto eh ¿veis lo que os digo de los misiles? tío es que también yo no sé que más reventa que está la pelota reventando más todavía de hielo ahí ¿lo veis? madre de dios tío es que es que es un peligro eh ya sabíamos que esta esta era imposible tío es que esta tiene demasiado misiles es que ya habéis visto la en cuanto nos ha pegado un misilaco se han ido a tomar por culo los ejudos bueno voy a cargar porque esto no tiene sentido seguir aquí con la pelota que me está destruyendo más todavía saca de buguea ala básicamente lo que necesita esta nave es más movilidad ¿vale? más movilidad es lo que necesita eh y al ser híbrida pues no me la da esa movilidad porque los misiles es que oye esto no se enciende pues eso en el momento que me he frenado un poquito ahí me me ha reventado voy a poner lanzamisiles tenemos 11 misiles pues yo se los voy a lanzar tío que vivimos bien que no pues mala suerte tíos entonces voy a empezar a moverme ya eh voy a intentar en círculos todo lo que pueda ahí ya lanzo misilitos a ver que pasa encendemos hidrógenos y esos tío ya me han dado no me lo creo pero como puede ser que me hayan dado ya joder colega de verdad fijaos fijaos es que me han dado varias veces eh no una vale vale bueno eh mal hemos empezado muy mal muy mal o sea fijaos es que mirad el misil lo que nos ha hecho vaya roto tío exagerado de hecho estamos cayendo dios tío es que me ha destrozado mirad todo el lado izquierdo o sea derecho estamos bajando vamos que no no vamos a poder regenerarnos porque no tenemos eh yo creo que materiales suficientes y si los tenemos no no van a pasar vamos a ver que consigue hacer esto pero madre mía es que el misil con escudo y todo eh igual me ha dado más de uno yo creo que uno me quita los escudos así que igual pero es que ya lo habéis visto eso es una locura tío o sea es una locura las hostias que dan los misiles ahí que me tira 40.000 bueno a ver yo os lo había dicho que me parecía muy rota muy rota muy rota además de que hay cosas dentro de la nave fijaos vayan cayendo no ya no me suelta más bueno chicos estoy esperando aquí un buen rato pero esto no para de soldar eh y creo que es absurdo me voy a ir para allá me voy a estampar contra ellos y lo que salga ha salido ¿sabes? o sea ya está cargamos la partida porque es que estoy pegándome aquí la vida tíos frenamos sí mal pero frenamos nos va a caer la del pulpo que lo sepáis eh yo voy a ir lanzando ya todos los misiles que pueda ya está pues venga disparar a lo que le demos le hemos dado fuera fin del tema mira ya están los misilacos aquí no me puedo mover así que nos va a destruir básicamente como el que dice mira la maldita torreta de misiles esa asquerosa que creo que la hemos reventado y ellos a nosotros también no sé que lo que me bueno pues los escudos de energía básicamente adiós nave fue bonito mientras duro y ahora me suicido yo esto no queda aquí la cosa vamos putos locos jajaja sabéis que me estoy planteando eh a futuro futuro me estoy planteando quitar una de estas torretas vale y ponerse la de misiles tío porque me estoy dando cuenta que estas torretas o incluso las dos de misiles porque es que me estoy dando cuenta que estas torretas ayudan pero no son como las gatling grandes disparan como muy despacio así que igual cambiamos un poco porque igual va a ser mejor yo me voy a poner eh me voy a poner el movimiento ya que sea lo que Dios quiera me voy a poner a moverme ya si me dan mandao vamos a hacer los círculos lo mejor que podamos ese me lo como uff es que mirad la de misiles que me caen o sea aún estamos aguantando si no me dan pues vamos tirando a ver que podemos hacer uy 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 que mal pintan estos os lo he dicho os lo he dicho os lo he dicho que estos pintaban realmente mal realmente mal vamos a ver los daños que nos han podido hacer vamos a salir ya hemos salido vale ya estamos tirando cosas por todos lados no a ver que nos han hecho vamos a ponernos bien pues a ver bueno podía haber sido peor no veo nos han reventado una de estas pero o sea nos han pegado una buena hostia pero podía haber sido mucho peor podemos volver otra vez ahora cuando se nos recargan los escudos que aquí están recargando le faltaría un poquito realmente mirad con la velocidad que recarga y estamos al 31% que significa esto que aunque yo le ponga más generadores o sea más generadores más más energía aunque yo le metiera más energía bien con baterías o con lo que fuera esto es lo máximo que va a recargar porque ya lo estáis viendo estamos a un 21% y esto va a la máxima velocidad de recarga bueno ya los tenemos básicamente y ahora pues volvemos otra vez nos hemos comido misiles espero haberle hecho daño algo al menos vamos a girar a ver a ver si le hemos hecho algo porque esta vez no le he lanzado misiles esta vez simplemente le he disparado y hemos estado un buen rato disparando así que si uy si si le hemos hecho bastante daño eh tiene dos torretas de misiles destruidas y se ven bollos bastantes bollos por algún lado hombre estas sabía que estaban ahí y he ido a por ellas del tirón lo que no veo es donde hay más ya no las distingo tíos esperamos que volveremos vamos que si volvemos a ver lo que puede repararnos el bull and repair y a la carga que tiene que ser con dos propulsores menos pues mira oye pues mala suerte con dos menos nadie dijo que esto fuera a ser fácil lo que quiero es a ver si empiezan a caer las cosas tío porque de verdad que esto esto si que me da rabia eh que hayan cosas por ahí tío por dentro de la nave oh es que mira mira que misil acose tío es que hijo es que lo de los misiles tío a ver lo malo que tenemos la propulsión en este ala derecha tenemos la propulsión bastante rota eh habría que ir hacia el lado izquierdo pero no tengo la propulsión hacia allí vale tenemos creo que son dos o tres armas gadlin fuera de fuera de de servicio eh y eso ya si que me jode bueno pues ya no puede reparar más así que vamos para allá y lo que sea o lo que sea a ver prácticamente ya os digo yo lo que va a ser o sea estamos muertísimos pero bueno tenemos para tirar misiles pues le voy a tirar misiles cuidado que no frenamos eh hostia tú no se si conectamos hay unos cuantos misiles no puedo girar chicos no me va vale arma gatlin mira les hemos hecho daño ahí hay una lanza misiles que ya me han chufado tío hijo de puta es que no me deja eh yo sigo disparando eh incluso ay que no se diga tú sigue disparando machote eres una máquina eres una máquina y me muevo y todo ojo que hasta me muevo con misiles y de todo madre mía tío cuánto cuántos misiles tiene esto tío esa es una aberración dios ahora si que me han tirado oye ni tan mal bueno hemos sobrevivido aquí lo que no está bueno me vas a lanzar misiles para matarme tío joder será que no tienes cago en la puta cabrones bastardos hijos de puta vais a morir todos dios soy John Rambo me llamaba el Rambo si si ya ya lo se que quieres que haga guapa uff digo me iba a posar arriba pero ya me ha matado bueno chicos no pasa nada donde estoy ah mira hemos aparecido en el thunder en el thunder pero que coño anda mira donde ha aparecido en mi base hostias mira esto loco como mola eh fíjate tío no hay de nada aquí no nada un poquito de hielo unas poquitas balas a las torretas hemos aparecido aquí macho que curioso con las baterías hasta arriba eh la única base que tenemos vale bueno pues eh defense installation y eso es nuevo eso antes no estaba tenemos nuestro buggy que os parece el buggy el buggy el buggy el buggy de los accidentes está al 100% dice esto bueno pues en 100 de baterías quitamos esto y nos vamos vámonos con el buggy con el buggy vámonos en 100 de torreta show pues ya hemos durado pues si que hemos durado madre mía de mi vida es que el buggy este corre que se las pela eh mira eso loco mira eso loco defense installation en nuestro buggy este buggy tío pero pero que te pasa buggy madre mía de mi vida que se le va la olla al buggy la 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 verdad es que los buggy chiquititos tío en serio esto 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 es hasta ridículo ya eh no no madre mía madre mía que seguimos vivos molan muchísimo los buggy chiquititos tío la pena es que se van demasiado pero molan muchísimo los buggy chiquititos hostia a mi me encantan es que con nada que le das un golpecito mirad sale volando con nada eh con nada pero como corre tío eh como corre es una maravilla es una mala bestia esto titiri titiri vas a llegar a disparar ahí arriba o que cuidadín ni de coña no porque subir ya ni te lo digo o sea subir no vamos a subir lógicamente vale vete frenando madre madre que me hace la invertida que me hace la invertida nada ni de coña no llegamos a eso que pena tío nos hemos quedado ahí a puntito eh shuu vámonos bueno vámonos a ver como paso yo por aquí ahora tío como molan los buggy chiquititos y el saltar con ellos y el hacer el cabra 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 toma ahí foto de portada mira eso loco que 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 vamos a toda hostia aquí me voy a matar uuuu hasta luego fue bonito ah pues no estamos vivos estamos vivos de momento uu 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 no 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 tuerce 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 no ah lo tenia lo tenia tío lo tenia casi eh bueno a ver donde hemos llegado hemos llegado pues donde coño estoy tío hostia tu no no para allá no puede ser el niño el pijama rayas mirad eso bueno chicos por aquí lo dejamos vale en nuestro buggy destruido me hace una fotico aquí que quede todo pro la 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 ahí en fin lo dicho en el siguiente nos vemos vale chicos darle un buen like si os ha gustado acordaros de activar la campanita si aún no la tenéis para que os avise de todos los videos que voy subiendo y nada más lo que os he dicho el próximo día subiremos a hacia el thunderstruck con la nave a ver si es capaz de salir que yo espero que si no debería tener ningún problema con la mantis y empezaremos seguramente una construcción ya en creativo para todas estas cosas que queremos hacer a futuro y dedicarnos a matar por supuesto también encenderemos los drones así que nada más chicos nos vemos chao siempre vamos a meter suscríbete y ¡Gracias!